¿Qué tal amigos? Yo soy Stephen Brejos y pues ya salió el entrenamiento con Morty de tipo fantasma y prometido es de duda le he traído el entrenamiento o cómo pasarlo con un equipo fair to play o sea que lo podamos obtener del modo historia y de forma gratuita así que mi estrategia se va a basar en la siguiente vamos a tener a Raichu, vamos a tener a Suana y a Starman porque es una batalla un poquito larga y me hace muy bien tener efectos curativos así que con Suana importante mínimo mínimo en su tablero tenga refresh para poción y refresh para alta velocidad aunque no es tan necesario principalmente es pociones en su tablero en el de Starman sería principalmente escurridizos como el agua refresh son casillas que deberían estar para poder pasar este evento más fácilmente y pues con Tilo si le tengo estructurado su tablero que se lo dejo aquí igual tengo los links de cómo estructurar estos tableros de estos Pokémon así que dicho eso vamos a la batalla la batalla inicia sencilla principalmente va a ser activar las habilidades de cada uno para aumentar defensa especial con Starman la defensa física con Suana porque tenemos atacantes de tipo físico y ataques de tipo especial y pues ya con Raichu aumentarle su poder y seguir atacando constantemente con todos y van a ver que cada vez que lance el movimiento Compi cada vez va a ser más fuerte el poder de ataque de Raichu así que bueno yo se lo dejo ahí para que puedan verlo es sencillo simplemente ir farmeando los movimientos y atacando con chispazos para que podamos ir debilitando a los tres al mismo tiempo y pues nada se lo dejo ahora más tarde nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya la batalla prácticamente se está acabando Ya si se dan cuenta, principalmente utilizaba Pociones para curar a Raichu Y a Suana Aunque en alguna ocasión lo utilicé para curar a Starling Y Principalmente la evasión O escurrizos como agua, lo utilizo Cuando, al principio Para que se vaya curando Si me queda alguna reserva, espero Que se acabe la reserva de curativa Y vuelvo a activarlo para que se siga curando Aún más, y ya miren que Con un rayo burbuja simplemente lo acabo Se acaba la batalla Ni siquiera mejor lanzar el movimiento Y pues, hasta ahí Todo bien Igual, estos son los tableros De Suana, de Starmie y de Tilo Hasta los tengo presentados Y sus links para que puedan Ver cómo están estructuradas Y por qué lo hice de esa forma Así que, pues, nada Nos vemos chicos, yo soy Starm Previus Y espero que te haya gustado este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!